Este video lo hago para que vean lo que estamos viviendo, que si ven ahí el cartel dice finca en juicio. Bueno, todo esto estamos viviendo de que nos está quemando el famoso Feli Alberto Vera en complicidad con el martillero Andrés II González Rugna. A las 4 de la mañana empezó el fuego, 14 de agosto del 2022. Esto queda como prueba. Acá se ha quemado y acá, como está en juicio la finca, no tiene que meterse y uno hace un cordón de basura. Pero da la casualidad, la gran casualidad, porque eso seguro que van a decir, de que miren el camino. Acá es donde se pone basura para que no pase, porque el martillero Andrés II González Rugna ha roto y ha abierto allá. Ilegalmente. Bueno, y acá es donde vivimos. Esto queda como prueba. Pero miren de dónde sale el fuego. A las 4 de la mañana empezó a prender fuego. Justamente por accidente, uno lo encontró y lo vio. Miren. Miren de dónde viene el fuego. Y ya hay videos sobre esto y nadie hace nada. Miren. Desde allá viene prendiendo fuego. Esto queda como prueba. Para que después no digan que no. Porque todos dicen, no, no puede ser que les prendan fuego. Miren. Y ya hay videos. Y está él. El famoso Feli Alberto Vera. Esto queda como prueba. Para que después no digan que no. Es el testigo falso que usa el martillero que vive allá en aquella esquina. Esto queda como prueba. Porque nadie cree. Allá prendió fuego. Y él vive allá. De aquel lado. Pero es atorzante igual que el martillero. Feli Alberto Vera. Y la complicidad del martillero Andrés II González Rumbra. Miren. ¿Ven? Miren. Que no digan que no después. Que no digan que no. Esto queda como prueba. Porque ya no da para más esto. Miren.